Me llamó a usted y le dijo, pero aquí está con agosto ya, miren, ahí está eso. Si es a tu rodilla la pala, ¿pa' qué le digo nada? El domingo pasado le dije, vieja, una chupilquita. No, viejo, mejor no tomo más chupilca. ¿Por qué, vieja? Es que me está haciendo muy re mal pa' las piernas. ¿Qué te pasa, vieja, se te doblen? No, se me abre. ¿Cómo no va a ser tonta si anda con la cartera llena el condón y no tiene ni piel en la vieja? ¡Miren qué tonta, vieja! ¿Cuántas maldías lo ha enamorado, le regalé un colalés? Y la tonta que se va a ir muestra el rebeño. ¡Clormon me dijo, eso sí se ve más lloro! ¡Vive, vieja! ¡Tonta la vieja! ¿Pa' qué le digo nada? ¡Oiga, le salió un furúnculo aquí en el medio del pecho! Y la tonta creía que era la teta el juicio. ¡Vive, vieja! ¿Por qué no lo escogió pa' casarme, digo yo? Una mina inteligente como la Luli. Una cabra fiel como la Cotelope. Una mina natural como la Madlen. Naturalmente enchulada acá, ¿o qué? ¡Potas tremendas cuestiones que se puso acá adelante y yo no sé cómo no se da de hocico! ¡Potas para mí que cuando se mete a la ducha no se moja nada los pies de acá, una tremenda cuestión! Y la señora mía también le dio por enchularse. ¡Claro! Yo le voy a cantar la historia de la señora mía cuando le dio por ponerse pechuga. ¡Permiso para sacar el necesario! ¡No, sí tiene la caída perfecta! ¡Claro que a mí me costaba más antes! Antiguamente se usaba mucho para llevar la vingüela la bolsa de dinero. ¡No, sí tiene la caída y lo Gracias.